No hablas ni ver, ahí te pasé mija No es de chibito de puta Padre ten Ten Pero fuera la verga de Lugi Pará de puta, se lanza de culo de licoputa Oye, recoche esto, madre, ¿estás ahí? Aquí vas a estar y verga, sí A la hora, mamá verga Es pila, mija, para ganar una, para ganar una, hijo de puta Obvio que vamos a ganar una, pues, la verdad No sé, marito, tengo un hijo de puta, marito, no tengo arma Voy a comprar una, voy a comprar una Tú y yo, tuvimos uno Uno Si te gusta la idea, Wachito, comprar las armas nomás y después Y el billarcito Me están matando, me están matando Ayuda Muerto, muerto uno acá Yo no tengo ningún muerto Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 maricota Me están matando en la pesea, porque ahí te ocurre Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, ahí fue Ahí vas afuera Venga, venga,rok Me lo voy a coger Muerto, muerto, muerto Una noche más Y con más de más Tú no me veas en paz De mi mente no te va Aunque sé que no veo No vas a estar a lanzar esa guada maricón bonita No tengo ni verga, no tengo ni verga Cárgate hijo puta Por eso le pregunto primero si no tiene la de ti Pensar en ti Aunque no veo Oye, el viernes si vas a jugar guachito A la vieja de retidoras me das a otro lado maricón Llevo un tiquín loco Tengo que dejar en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Aquí para comprar la escopeta morada Por si acaso Y un modo por tocarte Pero no me atrevo a tequearte Mami, te eres aparte De hecho aquí tienes Un culo bien grande Demasiado grande Te voy, yo voy, chico Y si viste una pa' mi Yo que me iba a dormir Por ahí hay algunos ahí afuera Yo no puedo salir, tu puta Muerto, muerto Tú no Tú recibe tu pelo Por ti como un vuelo Ay, yo ya no me llego Si me das tu dirección Que te mando mi carta Si te das 50 millones de pesos Y empezaron el 2023, bien, cabrón Uy, no hay un blog Tú te ves, asesina con ese más Me matas en un título Yo me compro un Benji Uchigi Benji Me convierto en Itachi Ye, 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 ye Por acá están disparando, mija Acá con Ivey, bebe, bebe Uy, lo masca Uy, la guache se lo masca No me puedo bajar, manico No me puedo bajar por aquí Porque hay unos manes, loco No me dejas, loco Lo maté, lo maté Lo maté con un rondo Con un tren, muerto Muerto Bien, gracias Gracias, mija Diputado, a mí Tira hacia atrás Gracias, mija Venga, venga, venga Continuó Está ahí, está ahí Ahí va, ahí, ahí, ahí No tengo arma de lemon, loco No, no, no Ya, ahí, ahí Ahí, ahí le pegarán Baja, no Ya, muerto Ya, va a ser el otro, va a ser el otro Ya, muerto uno, me metí a uno Chido, 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 chido Yo, güey Hey Alguien me disparó, alguien me disparó Alguien está disparando, alguien está disparando, mira La pichipeza Dejé un boomerang aquí, ¿no lo vieron? Yo lo cogí, yo cogí un boomerang, Maricón Ya, ya, frío Estoy buscando ese otro hijo de puta, no lo veo No sé, pero alguien me disparó y no me di cuenta De dónde Sí, yo también, vi que te dispararon, Maricón Yo tengo dos botiquenes, por si acaso, chicas Yo también Debe tener un botiquimia Sí, tengo dos No, vamos, no, no No, 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 no Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños que han ganado De las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me he enseñado De pecado más terrible Que no haber sentido amor Que es lo que pasa Y todavía estoy vivo Que todavía respiro Lo voy a andar con otro oso Con la Yohel, Maricón Oigan, ¿y qué me hace que mire, Maricón? Para hacer, hijo de puta Y se me para al ladito Para realizar un productorio No había jugado por allá, leí. Que no quede nada más, nada. Maricón, maricón feo. Fue un maricón bonito y un puto como mi, como mi, un puto todavía, maricón. Ahí es otra cosa, claro. Claro, ese maricón feo, un puto. Con razón, no hay un punitivo. Nada, nada, nada. ¿Se confirmó, Wachito, fin de mes? No hay problema. Pero seguro, mía, no va a decir que al último no ha fallado, maricón, pero no me va a fallar, maricón. No, pues, esta es la última, por ejemplo, la última que dijiste. Era casi que, o sea, no es imposible, pero... Ah, no, que tal, que es agua caro. Igual con Andy nos comimos esa picaña, Pepísimo. Así no, Andy, hijo puto. Mejor, mejor que nos interesa de Maca Vergui, hijo puto. Jugamos con Abraham, hijo de puta, jugamos Luchalí, hijo de puta. Es que voy a renacer... No, ya no quiero yo... Andy habló por teléfono un rato con una man, loco, puta, hijo de puta. Me fui abajo con Harry y todo. Hijo de puta. Ay, yo, eh. ¿Qué es lo que pasa? Yo no estoy diciendo con Game Man, maricón. No te mares tú, maricón. No te mares tú, maricón. No te mares tú, maricón. No te mares. No te mares. No te mares tú, maricón. No te mares tú. Están disparando, maricón. No te mares tú. No te mares tú. Empiezo el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. Vengo frío, siempre pregunto a mi destino, ¿Cómo enséñame? Luego suspiro después de ti. ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Por qué están disparando mía? ¿Por qué están disparando mía? Encontré un rifle dorado, bacano. 22 en todo ese grupo, deberíamos estar 36, maricón. Filas. 22 en el. Había un hombre brincando, había un hombre. Se hizo un disparo, se hizo un disparo, me están disparando. Al frente están disparando mía, ¡Ya le disparé! Se fue ese, Maricón. ¿Dónde crees que se va a ir ese Maricón? No, no, está por ahí disparando, pero marico, ya no tengo a la vista, marico. Ahí veo, guachita, ahí voy. ¿Lo mataste? Ya lo mataste, ya lo mataste. Es que tengo rifle dorado, pues. Ya. Ya me... Va a ser lo normal. Y se... El rifle me le quitó de los tiros que me pegó. ¿Cómo se llama esa huevada? Como infrarrojo, no sé. Como el universo y hoy. ¿Me quedo de este lado o los voy a ver? Vente por acá, vale, como ahora. Ahora. Yo no tengo arma de tan lejos, marico. No tengo rifle, marico, no tengo rifle, marico. ¿Este fue contigo? No sé... No sé... No sé qué hacer conmigo... Quiero olvidar que algún día... Me hiciste... Feliz... Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y te grito, ¿eh? Me hiciste feliz... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin mí... La vida después de ti... Es imposible... No puedo, no puedo vivir sin mí... Me viviré... Alguien disparó. Yo estoy lanzando el boomerang... Yo estoy lanzando el boomerang... Yo estoy lanzando, marico... Yo estoy lanzando... Yo estoy lanzando... Yo estoy lanzando... Tu recuerdo... Antes... Y... Mirá... Así... Nadie puede... Debo irme matar 21, chicas... Mire... Que están... Están matándome... Pero eso es lo cierto... Me vuelvo... Hay que avanzar, chicas... Están disparando... Aplican... Están mataron... Ya se mataron... Ya se mataron... Está muy bien, marico... Está muy bien... Eh... Ya no es... Venga, 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 venga... Maldita mi suerte... Solo... En sueño a verte... Y amarte... Y amarte... Y descanerte... Que no olvidar... Que algún día... Siste... Feliz... Gracias... Estamos gracias, loco... No hay... Sin cinco grupos... El que nos puso... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Vivir... La... Vida... Después... De... Te... 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 No veo a nadie, Maricón, a nadie. Maricón, estamos nueve en cuatro grupos. Estoy en la raja de la nalga de esta huevada, no te vas a morir como la verga, loco. Ocho en cuatro grupos, loco. En teoría tenemos ventaja, loco. Podemos estar tres, tres y uno. Casi muero. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me lo hice, que me asesame. Acá, 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 acá por este ataque. Acá, acá, por esta. Ya me viene, ya me viene. Ya me viene, ya me viene, ya me viene. Caigo, caigo, caigo. Caigo, caigo, caigo. muerde, 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 saque la chucha, loco mira, 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 ya tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno aquí te ayudo, hijo mío, aquí te ayudo, bien, hijo mío, bien, hijo mío ya, 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 vamos a ayudar Andy, vamos a ayudar Andy vamos, Wach, vamos, acá está Andy ¿qué usamos? Ya, ya, acá está, acá, caemos, acá muerde, 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 muerde ahí vienen todos, ahí vienen todos ook, me mataron, me mataron h Georgийissimo, dame, muerto, minuto, 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 minuto mato, me mató, me mató Mira, 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 que ganamos bien de mi madre, bien de mi padre bien de mi madre y ahorita le tomé el puesto ya bien mi hijo como nunca yo te dije que vamos a ganar